No veo el cielo Está en jurado Aparece que si te gustara el camino es que no va Me contaste aquí Tal vez tuviste, no tenía sombras, no tenía nada Fue todo lo que vi Me prestaste un beso, me prestaste el alma Me prestaste todo lo que me faltaba Me prestaste un beso, me prestaste un beso Todo el tiempo sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, ya es tu ya la voz con la que te cantaba Me quitas el sueño, me quitas el alma, pero si estoy con vos no necesito nada 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 No necesito nada